¿Cómo te has sentido en estas primeras fechas? Todavía no tienes una oportunidad en el cuadro titular, pero creo que se viene pronto. Claro, como tú dices, no he tenido la oportunidad de jugar, pero me siento tranquilo, creo que lo he hecho bien, el entrenamiento creo que lo he llevado a cabo bien, y nada, he seguido trabajando y esperando la oportunidad del propio. ¿Te das cuenta del funcionamiento del equipo desde afuera? Por ejemplo, lo has hecho también de central como de lateral izquierdo. ¿Te ves jugando en alguna de esas posiciones, en alguna otra? ¿Te interesa más jugar o te interesa más que el llamado sea por una posición específica? Claro, la verdad que jugar me acomoda tanto de lateral como de central. Yo solo quiero jugar y nada, esperar la oportunidad y hacerlo lo mejor que se pueda. Pero no tengo ningún problema en jugar de lateral como de central. Y en esta competencia que se ha dado quizás por las bandas en el equipo, hay mucho lateral tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes tú? Sí, una competencia bastante sana. Bueno, Magalá y los laterales que se... Pato Jerez, que son jugadores con mucha trayectoria. Igual tratar de rescatar lo mejor de ellos, que son jugadores con experiencia. Y nada, es una competencia la verdad que muy buena. Tanto para mí igual me sirve para aprender y que ser como jugador. Y nada, esperar más que nada la oportunidad y seguir entrenando como se... Y esta semanita de descanso, bueno, se habla de un partido amistoso. ¿Cómo se lo toma el equipo? Hoy día vimos una práctica muy, muy intensa. Sí, el equipo, bueno, a lo largo se lo toma de muy buena manera. El equipo está 100% enfocado en lo que es el campeonato y tratar de llegar a lo más alto posible. Pero no, tranquilo. Bueno, no sé del partido. Todavía no se llega al camarín, pero si es que llega a ver el partido... Nada, es enfrentarlo. Hay muchos hinchas que te reconoce como de la casa. Era un gran valor de acá. Nos encontramos el otro día con un amigo tuyo, muy buena onda, que nos comentaba un poco de tu pasado futbolístico. Fuiste delantero en algún minuto. ¿Un saludo para la gente que te estima y que te apoya desde afuera de la cancha? Sí, un saludo, bueno, a la gente de aquí que siempre manda mensajes o a los que vienen a apoyar los fines de semana. Un saludo para ellos y que estén muy bien y que vamos arriba sea.